bienvenidos sean a crunchyrollnews su programa de noticias de crunchyroll ha llegado el momento de la semana favorito de ustedes y de nosotros para enterarnos de lo más relevante de la semana en el mundo del anime manga y videojuegos como esta semana que quizás el mundo esté en peligro y también hay muy buenas noticias para nuestros amigos de españa estoy más aquí comenzamos y comenzamos con nuevo catálogo que se gente creo hay algo ok hay una misión muy especial jimmy nos está comentando que tenemos que darles un aviso dulce nuestra agencia secreta quiere que hagamos algo atención agentes de mexico el mundo los necesita ania está perdida y es tu misión ayudar al espía twilight para encontrarla los fines de semana 18 de junio 25 de junio y 2 de julio vamos a tener un contacto con ania en guadalajara ciudad de méxico y monterrey respectivamente cada viernes a través de la cuenta de twitter de crunchyroll latinoamérica te daremos un código secreto que deberás descifrar para encontrarla este código secreto te dará toda la información necesaria para encontrar a ania y una vez ahí tu misión seguirá después de encontrar a ania deberás realizar ciertas actividades para tener una recompensa así que ya lo sabes la seguridad del mundo está en tus manos y después de este misterioso mensaje más catálogo se agrega crunchyroll así es está volviendo una costumbre dentro de la plataforma agregar contenido semana a semana y ahora no es una no son dos no son tres son seis series que se agregan al catálogo entre ellas se encuentran las series de sasaki tomillano mi eruko chan i the invited pretty boy detective club she prefers her self pupil to the wise man y por último how a realistic hero reveal the kingdom series que ya se encuentran disponibles en crunchyroll para que las disfrutes y apenas habíamos anunciado que se iba a celebrar el 70 aniversario de astro boy el papá el abuelito el tatarabuelito el mero mero de las animaciones y se nos anuncia que viene astro boy rebar por parte de method animation y shibuya production además se nos da a conocer que al igual que miraculous tenemos algo muy especial y es que va a tener un equipo de animación internacional en los cuales ya se confirmó gente de francia y de japón pronto vamos a tener una nueva versión de nuestro querido niño de metal y que si tú no conoces es buen momento para ver uno de los animes de culto y la increíble película de goodbye dungles llegará a méxico y diferentes partes de latinoamérica de la mano de konichiwa festival esta película producida por madhouse y nominada a mejor película animada en el festival de animación de adnesi 2022 y que fue dirigida por azuko y shizuka quien también estuvo a cargo de otros proyectos muy populares como a place for earth and the universe esta maravillosa película llegará el próximo 21 de julio a cines de méxico y posteriormente a cines de toda latinoamérica y el elenco completo completito de hololive se une porque vienen dos proyectos por un lado tenemos hololive alternative un mega proyecto un mega concierto en donde vas a poder ver a muchas de tus idols virtuales estas queridas vtubers y por el otro lado algo que ya hace un año se nos había dicho que se estaba planeando hololive este mundo virtual en donde no solamente vas a poder entrar y participar en juegos o recorrerlo con tus amigos sino que las chicas de hololive van a estar por ahí así que posiblemente te las puedas encontrar y no no va a ser un simple avatar o un npc van a estar jugando más adelante vamos a tener mucha más información pero mientras tanto puedes disfrutar de estos adelantos y el anime licorice recoill ha confirmado su fecha de estreno a través de un vídeo promocional y nos dice que este próximo 2 de julio saldrá su primer episodio en la televisión japonesa además de que nos da un adelanto de su ending que se titula hana noto y es interpretado por sayuri además de esto nos ha revelado una nueva imagen promocional y falta poco para embarcarnos aunque te quedes de piedra porque el 10 de julio viene el episodio especial de riusui el cual tiene una duración de aproximadamente una hora y nos va a servir como un pequeño oasis en la espera de la tercera temporada de doctor stone por el momento puedes ir disfrutando de este trailer y muy pronto lo podrás ver en crunchyroll y para dar esta nota tengo que estar en esta posición ya que netflix ha confirmado un live action de cgi del personaje de sanrio gudetama con ello nos han revelado un trailer promocional y se espera que se estrene en este mismo año 2022 a través de la plataforma de netflix y tenemos un nuevo adelanto de renagir friend que está a nada de estrenar el primero de julio será cuando la segunda temporada llegue y en este nuevo trailer podemos disfrutar en todo su esplendor de chizuru mizuhara o chizuhara como yo le combino el nombre o nuestra querida choricito espero que estén igual de emocionados que yo de esperar esta nueva temporada y vayan calentando motores con este trailer hay tabla para quien le guste mami chan eh y en el evento de geek week de netflix dio a conocer una secuela de castelvania la cual se titulará castelvania noctur y seguirá a uno de los descendientes de la familia belmont por el momento no tenemos más detalles al respecto solamente el trailer que han publicado en sus redes sociales y ahora en dos que no cantan nada más las rancheras given on the other hand ya estrenó en crunchyroll tanto para latinoamérica como para europa yo sé que estaban esperando mucho este capítulo especial pero ya ya está aquí y ahora es momento de sentirse miserable porque al verlo pues se acaba lo que ha salido verdad ya no hay más una difícil decisión pero puedes volver a ver toda la serie cuando tú quieras en crunchyroll como algunos ya se habrán enterado one push man tendrá una adaptación a live action y ya tenemos director confirmado quien será justin lee quien ha trabajado en otros proyectos como rápidos y furiosos y este director ya está poniendo manos a la obra para comenzar la producción lo más pronto posible y que no pase de este año ustedes que dicen como creen que queda la adaptación live action de one push man y si el 10 de julio viene el episodio especial de ryusui déjenme decirles que seis días antes el 4 de julio en la weekly shonen jump viene algo que yo no esperaba me puso de piedra y es que vamos a tener un one shot especial de doctor stone quizás nuestro querido senku no regrese del todo pero al menos va a regresar por este episodio especial que historia va a contar aún no lo sabemos pero de seguro será increíble yo sé yo sé que ya estaban esperando por la nueva temporada de overlord y ahora a través de un vídeo promocional nos han dado a conocer su fecha de salida de la que será su cuarta entrega y será el próximo 5 de julio de este mismo año así que ya no falta mucho y váyanse preparando para volver a disfrutar de esta serie y atención amigos de españa porque la película de jujutsu kaisen 0 con doblaje al castellano fue sólo el inicio vienen los primeros cuatro animes para la plataforma con doblaje al español en castellano primero tenemos claro jujutsu kaisen con su primera temporada recuerden que la segunda temporada se estrena en 2023 ranking of kings uno de los mejores animes que han salido en los últimos años my dress of darling viene también en este paquete y claro sin olvidar la primera temporada de the racing of the shield hero así que regocíjense amigos de españa esperemos que este solamente es el inicio de mucho más y la historia otaku ed ha confirmado que tendrá una adaptación animada y para ello nos ha revelado su primer imagen promocional como dirá el nombre sencillo fácil directo al grano la historia nos habla sobre una elfa que es amante de los videojuegos y del anime y que tiene a su servicio a una maiko adolescente que la ayudará a cumplir con todos sus caprichos por el momento no hay fecha de salida de este anime pero yo sé que simplemente con esta sinopsis ya la estás esperando otaxi uno de los mejores animes del 2021 y que poco a poco va teniendo muchos más fans va a tener un festival especial el otfest que se llevará a cabo el día de mañana 18 de junio en japón y algo increíble es que vas a tener acceso internacional para poderlo disfrutar puedes pasar a nuestra sección de noticias crunchyroll.com diagonal news para enterarte de todos los detalles y estar atento de este festival también te recuerdo que la serie completa la puedes ver en crunchyroll y la película se estrena este mismo año en la plataforma vamos odokawa vamos a conquistar a más fans del anime si no lo has visto te estás perdiendo de verdad un excelente anime la semana pasada les habíamos hablado sobre los nendoroids que estaba sacando Good Smile sobre los principales personajes de Spy Family ahora nos adelantan que ya tienen fecha para la preventa el nendoroid de Lloyd saldrá el mes de noviembre de este año y el de Anya en diciembre también de este año y ambos tendrán un costo aproximado de 50 dólares cada uno así que ve por la tuya ve por la tuya y si me estás preguntando Dulce pero falta Yor bueno para Yor todavía no tenemos fecha de salida pero yo sé que puedes ir iniciando tu colección ¿verdad Ryujin? sí cómprame mis figuras hashtag Dulce cómprale sus figuras estos son nendoroids no son figuras son figuritas no acercándose el estreno viene ya y para llorar no es el tiempo ahora bueno ya confirmamos cuando se estrena Dragon Ball Super Super Heroes la nueva película de Dragon Ball en Latinoamérica empezando con ciertos países y será el 18 de agosto también ya se confirmó que vendrá con lenguaje original subtitulada y con doblaje en donde pues está el rumor fuerte de que Luisito Comunica va a ser la voz de Gohan no sé cómo dicen eso todo mundo pero bueno no no es cierto no es cierto además de esto déjenme decirle que en Japón ha sido todo un éxito y son palabras mayores porque hay fan de la franquicia que han dicho que es la mejor película de Dragon Ball no lo sé no lo sé la verdad pero ya el hype lo traigo a mil hay que esperar un poquito más traemos varias sorpresas para ustedes experiencias y esperamos que al igual que nosotros ustedes estén igual de emocionados de ver una aventura en donde Gohan y Piccolo serán los héroes y la historia Stain Cecilia en Pastor Lawrence dio a conocer que tendrá una adaptación animada y para celebrarlo su autor Dogakobo quien también es autor de otras historias como Nozaki Kun o Neo Game hizo una ilustración especial para tener este magnífico anuncio por el momento no hay noticias sobre en qué fecha saldrá o qué formato tendrá pero al menos ya se ha confirmado esta adaptación y en el Digifest del 2021 se anunció la nueva película de la franquicia de Digimon que justamente iba a tratar de Digimon Adventure pues este Digifest 2022 que se llevará a cabo el 30 de julio nos va a dejar ver los primeros minutos de esta cinta que se trata nada más y nada menos de Digimon Adventure 02 los nuevos niños elegidos tendrán que enfrentarse a una nueva misión y al igual que sus antecesores ¿será la última? tendremos que esperar un poco más pero pronto, pronto vamos a tener más información al respecto y por fin tenemos fecha de salida de Sword Art Online de Movie Progressive la fecha elegida fue este próximo 10 de septiembre junto con el anuncio se dio a conocer la primera imagen promocional de la película en la cual podemos ver a Asuna, Kirito y Argo con el eslogan si es contigo pero eso no es todo ya que también se dio a conocer que el próximo 2 de julio habrá un programa especial en el cual se hará una cuenta regresiva para celebrar el aniversario de la franquicia y además dar más detalles sobre esta película y nosotros estaremos muy al tanto de todos los detalles que surjan al respecto ¡Oh Dios mío! esta noticia de verdad me trae con un hype increíble y es que ya hacía bastante tiempo habíamos anunciado que Trigon iba a tener una nueva adaptación de hecho si mal no recuerdo esa vez habíamos acabado de grabar agarré mi celular, grabé eso y se subió de último momento pues otra vez de último momento estamos grabando esto porque Trigon Stampede va a llegar a Crunchyroll en 2023 hay un montón de cosas por anunciar, un montón de imágenes por el momento falta mucho, sabemos que viene por parte de Estudio Orange ¡Oh Dios mío! pero no se la van a acabar, yo no me la voy a acabar Bachel Estampida va a estar de regreso y pronto, pronto les vamos a traer más información ¡Ay sí! recuerden que el billete para el mañana siempre está en blanco y con esto terminamos las noticias de esta semana así es, esperamos que les haya gustado cada una de ellas que nos hagan caso cada vez que les decimos vean las redes sociales porque ahí viene todo y también que sigan nuestro portal de noticias www.crunchyroll.com diagonal news y nuestra página de Facebook Noticias Crunchyroll también dejen sus comentarios, su like, compartan, ya saben ahí estamos dándoles corazones, comentarios y todo muchísimas gracias y recuerden ir a salvar a Aña pronto nos vamos a estar viendo en eventos, convenciones, tenemos mucho para ustedes y nos despedimos ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Nos vemos la siguiente! ¡Ay cómo era! Un corazón Espera, espera, no, ¿cómo era? Así, así mira Así, así Bye No, era así Soy Batman Soy Batman Vámonos 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 Es que le anacueras